Bienvenidos a otro Staff Series chicos, hoy vamos con un episodio bastante completito, pero antes a ver si podemos llegar a 1000 likes Es una pasada, es una pasada de likes, pero si llegamos, Bale Network sorteará cuentas Full Access, no se cuantas Pero yo creo que mas de 5 Full Access me han dicho, por todo el apoyo que hemos tenido en el servidor Así que si llegamos a 1000 likes, Bale sorteará cuentas de Minecraft Premium También buscamos Builder, podéis postular en el foro, en la parte de BuildsAppleys con vuestras construcciones Y si no tenéis ni idea de construcción o no sois buenos, directamente no perdáis el tiempo porque es muy difícil entrar y convencernos Y bueno, pues muchísimas gracias a Marlon por hacerme esta pedazo de intro nueva, así que ahora si, venga, dentro vídeo Joder, parezco inútil, de verdad Hostia hermano, este está aquí rayándola segurísimo Lo felicito por el trabajo del servidor, nada lo has comparado como antes Muchas gracias Silenati Este tío este va aquí re inseguro, es que segurísima Mario Toro tiene clameado como tu pasión ¿Se ha conectado? Barra MSG Si te caes, si caes en agua Tu van será de 4 días Si saltas y caes en agua, el van será de 2 días Y si no, pues te llevas un van de 2 semanas Elige que hacer Pues ya, baneame Ah, vale O sea, la has admitido tu x-ray, ¿no? Seguro que quieres probar a saltar, a ver si No No va a caer ni de coño What the fuck, ¿por qué no muere? Es verdad, aparezco aquí Va de cagada esa, ¿no? No jodas Si tiras de bra Yo no Yo no Oh, oh Yo estoy Flick, eh, fail 4, 10 Si, si está riendo, si está riendo el chaval este Cabrón, tenía esta micro Que rati Julio, que flipas ¿Cómo vamos a hacer a este? ¿Hola? No, 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 no Me frozen And me banned What the fuck Ah, me got frozen And I don't know I don't know, ok, mate What is your nick? Monster nick Suki nick A ver, eh, Suki Suki Hola Hola, a ver Una cosa, eh, ¿confíasas en el uso de X-Ray o no? No tengo nada A ver, te voy a explicar una cosa Si saltas y caes en el agua Y lo admites Son dos días de ban Si lo admites y no caes en el agua Son cuatro días En cambio Si te hago SS Pero es que no llevo nada Si te hago SS Y te encuentro el X-Ray Pues automáticamente Te llevas un ban de dos semanas Interesante Elige Tú elige dos semanas O lo que quieras Porque vamos Una cosa ¿Me puedo tirar primero Y luego me revisáis? ¿Para qué te quieres tirar? Pues no lo sé Sí, claro Para que mueras Y encima luego Tengamos que desconecte del server y tal No, no, no No, no, no Te voy a decir la verdad Llevo a que Ray Ya lo sé Pero Pero no Pero no de mod Sino De texture pack Llevo Sí, sí Pero me acabo y una puta mierda ¿Sabes? Y no sé Que tapado Te la jugaste Tira el salvo ¿O qué? De aquí no puedes salir Tú eras Espera Pero pongo una música épica ¿No? Sí, sí, espera Copy Chico, tú tírate Vamos O te empujo yo Elige Eh, te relajaste Eh, que aquí el que tiene la miso ya Me va, me tiro Ya tengo alone, eh Ah, bueno, es verdad Eh Le va a volver Me tira a este, ¿sabes? Corre Oh, ah, ah Chachap Chachap I don't wanna look like you Ah Eh ¡Hijo de puta! ¡Qué cabrón! ¿Qué pasa? Tú y si Marraten van ¡Qué cabrón! Hostia, lo he dicho Que esa era muy fácil Pero Pero Llevan mal a fejón, ¿no? Y luego ya me van es X-Ray Admitido Y encima Encima Cae El agua La cerda Bueno, no O sea Ah, ya, ya Bueno Es que Voy a Stop One, two minutes Ya está Que me conecto hoy Y entonces Creo que faltaban Treinta Bloques de diamantes Más Herales Este Y los copes estaban así En su ordenado Y baño Y estaba antes Espérate Te puedo decir Te puedo decir Quien Quien los ha sacado Vale Eh Puede ser AgusRV Aquí me pone Que ha sacado Cincuenta y siete bloques De diamante El líder El líder Ah, vale Pero aquí en la espada Me dice que es Alán A lo mejor Era la espada Él Ah, hay Alex Eh Siete Siete Ha quitado Ciento cincuenta bloques De esmeralda Y ciento veinticinco bloques De diamante Es posible Que se haya Insidiado ¿Cómo es el link? Agus No Alex Siete Eh Un siete A lo mejor Sí, sí A ver A ver Eh ¿Hace cuánto fue? Más o menos Que se robó Lo robó Eh Es hoy Ok, bueno En la noche En la madrugada No sé Vale, pues dime tiempo Dime tiempo Yo me desconecté A las No, pero dime Dime hace cuánto tiempo Hago el rollback Cuánto tiempo Le echa atrás Tu base Este Si serían Como a las Doce Doce horas ¿Hace doce horas? Vale Un momento Por favor Vale Aquí está Vale Pues mira El cofre de minerales Eso era lo que tenía Más o menos ¿No? Bueno Yo me desconecté Con Treinta Esto es Tu base Hace Hace doce horas A las Bien Pues yo me desconecté A las nueve Y tenía Treinta y cuatro Como que alguien Y no Pero se llevó todo Vale Pues lo dejo así ¿No? Porque es que Estas tu base Hace doce horas Ok Vale Bueno Vais a ver una serie De clips ahora Nosotros sabíamos Desde la consola Que se iba a meter Porque se metía En el prelob Y en el lobby Y nada O sea Se metió Con quince cuentas Distintas ¿Vale? Se ponía Le baneábamos de IP Se ponía VPN Se volvía a meter O sea Eso no vamos a hacer Nada nosotros ¿Sabes? Porque se cambia Totalmente la IP Así que nada O sea Se mete este tío Con varios nombres A jaccarle Todo el rato Y bueno Pues le vacilamos Un poco Se va a perder Otra cuenta Ya está V Mario is Barra SS V Mario is La chupa 5 euros Soy Soy Un Marica Marica Playa Asqueroso Mira ya está Intentando de hablar ¿Ves? A ver si te muero No tengo amigos Mi madre tiene el coño Como un Como un Bebedero De patos Al lado De Mi Familia Con las vacas Si Mario Los batos Están confiando Cod Le digo que no A ver Tampoco vanéis A gente que o sea A ver Está claro Que se va a conectar A ver Seguro que se va a conectar A ver A ver Seguro que se va a conectar Con otra cuenta Se va a hacer hoy Las tres mil cuentas Registradas V Mario Rat TTT Va a entrar V Mario R A TTT Ya lo digo yo V Mario Rat Tengo el preparado Estoy con el Estoy con la Ya está Ahí está He's out He's out